Música Bienvenidos todos nuevamente a Corazón Turco. Como ya leyeron en el título, les traigo la biografía de quien interpreta al amante de Ender Argun en la serie Yasak Elma. Ya saben que nos deleitan con estas apasionadas escenas cada semana, así es que si preguntan quién es este personaje, bueno pues les comparto. El actor se llama Barış Kiliş. Y bueno, él nació el 21 de febrero de 1978 en Malatya, Arguban, un estado de Turquía. Actualmente tiene 43 años de edad. Es moreno, de cabello y ojos castaños. Mide 1.90 metros y pesa 83 kilos. Su signo zodiacal es Pisces. Barış completó su educación en la Universidad de Estambul en el Departamento de Economía. Después quiso aprender el idioma inglés perfectamente y se fue a América. Después regresó a Turquía para estudiar en la Universidad de Yeditepe en una maestría. Pero en 1999, un amigo actor le pidió que lo acompañara a un casting para un comercial de papas. Los dos se postularon, pero al que escogieron finalmente fue a Barış. Y bueno, ya de ahí empezó a incursionar en la televisión. En el 2004, tuvo su primera experiencia como actor interpretando al personaje de Mert en la serie All Children. Entró haciendo papeles secundarios. De ahí participó en la serie Leiland en el 2007. Después en el 2009 en Aidanaki Dushman. Del 2011 al 2012 en Adini Feriha Koidun. O como la conocemos, el secreto de Feriha. En el 2012 al 2013 en la serie Merhaba Hayat. En el 2014 con la película Zenisebiorum Adamim. Del 2014 al 2016 ya en papeles protagónicos como en Gulerín Sabashi. Después en el 2016 en Oyumbo-san. Otro de sus excelentes trabajos fue en el 2017 en la serie Evlat Kokusu. Ya del 2019 a la fecha lo vemos en Yasak Elma como Kaya Ekinji. Y bueno, bien sabemos el papel que interpreta. La verdad es que hace muy buena mancuerna con Ender Argon. ¿A poco no? De su vida privada sabemos que se casó con Ayshigul Kilish. Que al parecer no está en el medio. Y tienen dos hijos hermosísimos que se llaman Batu y Emir. Y bueno, pues la verdad es que se la pasa presumiéndolos por la revista, los periódicos y los medios. Vayan a seguir a Barish por su cuenta oficial de Instagram. Y bueno, pues yo creo que la verdad hace muy buen trabajo en la novela de Yasak Elma. Les dejo por aquí unas imágenes en donde verdaderamente se ve que hace muy buena mancuerna con todo el equipo de trabajo. Y espero les haya gustado muchísimo esta biografía. Por favor, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Los queremos mucho. Un beso. Cuídense. Bye. Cuídense.